El mar que debe Río, destino crítico de Medellín. Los auténticos del ritmo les abren el corazón. Los auténticos del ritmo les brindan alegría con la música cuat carrilera. Bueno, vamos aquí con uno de los campiranas. Música Ya supe de tu vida, ya me enteré de todo, tus amigos me han dicho de cómo te encontrar. Música Y en lo que tú me dices yo sé que estás sintiendo, que a mí que si te quiero me tienes por demás. Música Tuvimos un pasado tan bello como nadie. Música Y yo a todos les cuento que fui volvo y pedí. Música Tú has tenido la culpa que todo terminara, echaste por el suelo lo que sufrí por ti. Música Ahora ya no quiero saber nada de nada, que me amargo la vida por culpa de tu amor. Música Cuando malas actitudes las tengo perdonadas, mantigo ya no vuelvo, volver sería un error. Música Tuvimos un pasado tan bello como nadie. Música Y yo a todos les cuento que fuimos muy feliz Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que sufrí por ti Vimos un pasado tan bello como nadie Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que sufrí por ti